He comprado una zampoja, un bandero y un tambor Y pa' completar la fiesta, un cacharro tengo hoy Compra aquí unas chapaderas, que no hay que dejar dormir Ni al de arriba, ni al de abajo, ni al que sale guardia aquí Canta, ríe y bebe, que hoy en noche vuela Que no es un momento, no hay que tener pena Dale a la zampomba, dale al violín Dale a la gaveta y canta feliz Esta noche hasta los guardias, te dan una borrachera Por eso no tengo miedo, de dejar que me detengan Hasta mañana temprano, no me tengo que acostar Pues esta noche me ha dado, por bailar y por cantar Canta, ríe y bebe, que hoy en noche vuela Que en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zampomba, dale al violín Dale a la gaveta y canta feliz Canta, ríe y bebe, que hoy en noche vuela Que en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zampomba, dale al violín Dale a la gaveta y canta feliz Canta, ríe y bebe, que hoy en noche vuela Canta, ríe y bebe, que hoy en noche vuela Dale a la gaveta y canta feliz Canta, ríe y bebe, que hoy en noche vuela